¡Oh, mira, Scooby! ¡Vias miniatura! ¿Te parece que a Vladimir le haya gustado jugar con trenes de juguete? ¡No lo creo! ¡Oye, Shuggy! ¡Mira esto! ¡Soy un monstruo tenebroso! ¡Yo también! ¡Soy un monstruo tenebroso! ¡Corre, corre, Scooby-Doo! ¡Gracias! 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 ¿Un apostal? ¡Nunca me volverás a ver! ¡Cielos! Shaggy, mis anteojos No veo nada sin mis anteojos Ahora sí desearía no ver nada ¡Bola de nieve! ¡Toma! Nos congela desde adentro Eso nos deja solo una cosa por hacer ¿Ordenar una pizza? Sí, una de anchoas doble con piña No exactamente Tenemos que pensar en el modo de atraparlo Shaggy, Scooby, ustedes monten guardia mientras trabajamos No podemos seguir la idea de Scooby ¿No? Lo que así se acercirá Una老師 se desearía a la vez ¿N doubtarás que está en el modo de atraparun? Gracias.